qué tal como siempre es un gusto darles la bienvenida aquí en defensa del consumidor ya es diciembre y es muy común que nos inviten a fiestas a posadas a salidas o que se nos antoje comprar ciertas cosas para regalar o para regalarnos si ese es el caso quédense con nosotros porque en este programa vamos a darles información importante para que preparen un presupuesto en estas fechas del año bueno y vamos con la nota neta de esta semana porque organizaciones civiles denunciaron a gobiernos locales por permitir eventos publicitarios que violentan el interés superior de la infancia las organizaciones civiles que forman parte de la alianza por la salud alimentaria de la que el poder del consumidor es parte presentaron esta queja ante la cndh además de diversas acciones legales en contra de 19 autoridades municipales y de la empresa coca-cola para exigir que suspendan la caravana navireña que ha llevado a distintas ciudades a distintos municipios porque pues porque consideran que esta publicidad va dirigida a la infancia cuando la organización mundial de la salud y la unicef han recomendado no dirigir este tipo de publicidad de alimentos de comestibles ultraprocesados a las infancias con esta caravana navideña coca-cola se ha apropiado de símbolos que se relacionan con la navidad y la ha presentado en 13 ciudades incluidas colima aguascalientes león guadalajara tepic cuautla puebla jalapa mexicali tijuana y mérida entonces es importante seguir qué es lo que va a responder la cndh ante esta queja que ya presentó la alianza por la salud alimentaria y vamos a la sección que ustedes ya conocen consumo interés para hablar sobre esta importancia que tiene el que vayamos planeando y creando un presupuesto para esta época de fin de año porque ustedes saben que en diciembre cuando se recibe el aguinaldo pues incrementan nuestros gastos con la compra de adornos navideños con la compra de regalos precisamente para empezar este año nuevo sin deudas es importante ser conscientes de lo que estamos gastando planificar nuestros gastos creando un presupuesto esta es información y consejos que desde la procuraduría federal del consumidor suelen compartir y bueno también la organización el poder del consumidor el que tengamos un presupuesto nos puede ayudar a controlar nuestros gastos a conocer nuestra capacidad de pago y evitar gastar más de lo que tenemos en las fiestas bueno y sin entrar en detalles sobre cómo se hace un presupuesto si les quiero compartir algunas ideas clave la primera es hacer cuentas para que nuestros gastos nunca sean mayores a nuestros ingresos el segundo consejo la segunda idea es pagar deudas de corto plazo como las tarjetas de crédito así iniciamos un año nuevo con menos deudas o sin deudas verdad también pueden plantearse metas para tener claras sus prioridades y fijarse objetivos es decir definir en qué usarán sus ingresos y cuando recuerden que se ahorran parte de sus ingresos van a poder enfrentar más adelante algún imprevisto o por ejemplo se puede servir para salir de viaje recuerden que los festejos de año nuevo no tienen que ser sinónimo de consumismo pese a toda la publicidad que vemos en redes o en espectaculares pero vamos a ver qué es lo que opinan las personas sobre sus gastos en esta época de fin de año el problema del presupuesto ya lo rebasamos un poquito porque como la familia ya es independiente ya no dependen de nosotros entonces el presupuesto que tenemos es sólo los dos ya ya el presupuesto y es de ellos verdad de los de la familia entonces pero si tenemos presupuestado una cena un detalle para algunos de los familiares el intercambio ya no se puede regalar para todos pero si el intercambio no nunca planeo mis compras y no 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 tengo un presupuesto en sí son compras a veces inesperadas realmente no las planeo en sí pero intento comprar cuando veo oportunidades que están económicas a lo mejor aprovechar el buen fin casi no compro cosas costosas o por impulso intento comprar cosas que realmente valgan la pena y a veces si las planeo y a veces ya por emergencia llegan los tiempos y ya no años anteriores y ahora ya no no alcanza para eso pues mire ahorita nosotros gastamos más en divertirnos en pasearnos más que en pensar en los demás sí este andamos dando la vuelta nos vamos para aquí el viernes nos vamos a león a dar otra vuelta cita por allá y si gastamos pero nos medimos también en ropa en ropa zapatos para mí y uno que otro regalo te gastó más este ropa para mi pareja para mí para este para mi familia y regalos ropa más es lo que más es y prefiero comer pues en ropa que antes cuando estaba este de los cinco años pues ya ve que uno este compra para este estrenar y decir voy a estrenar esto pero ahora ya no hay por la ropa que traigo hace de que le gustaría cinco o seis años para hablar más sobre las ventajas que tienen preparar un presupuesto les invito a escuchar la siguiente entrevista bueno me da mucho gusto estar aquí conversando con alejandra anzures miranda garcía ellas son fundadoras de la hora sat vamos a hablar con ellas para que podamos tener más ideas de cómo crear un presupuesto y sobre todo entender la importancia de empezar a a planearlo y a incluirlo en nuestras vidas hola buenas tardes alejandra y miranda hola monce buenas tardes cómo estás bien bien gracias pues miren mi primera pregunta es que nos ayuden a explicar en qué nos puede beneficiar el crear un presupuesto cómo nos puede ayudar para cumplir nuestros propósitos financieros algún interés que tengamos pues muchas personas se suelen cuestionar sobre la utilidad de crear un más bien de plantear de propósitos de año nuevo pero para nosotros los que tenemos como que metas muy claras que queremos cumplir realmente esto nos ayuda mucho ya que pues el cerebro se centra en lo que quiere lograr y mientras más le dediquemos a reflexionarlo pues el cerebro más involucra en el proceso y pues plantearnos un propósito de año nuevo hace que estamos como con la sensación de de tener una oportunidad de ver a comenzar y de sentirnos motivados y pues realmente la mayoría de nuestros propósitos involucran el tema del dinero desde que empezar el gimnasio o salir de viaje empezar terapia o hay propósitos como los de ahorrar y pagar una deuda o realmente el tener buenas finanzas entonces sí consideramos una herramienta esencial que es el de crear un presupuesto y sobre todo un presupuesto realista este tipo de documentos realmente lo que hace es que tengas un plan desde cuánto vas a ganar y qué vas a estar gastando durante un periodo de tiempo para lograr un objetivo y reflejarlo en dinero no entonces sí recomendamos muchísimo el tener esto a la mano gracias que nos planteas eso porque si es cierto solemos funcionar con con base a estos objetivos no que tenemos en nuestro día a día y también pues quiero preguntar en ese sentido cuáles son las ideas clave para plantear un presupuesto ya mencionabas una que es el ser realistas yo por ahí puse varios puntitos bueno los quise como que poner en puntos la primera lo que yo considero más fuertes sobre todo saber cuánto ganas y en qué periodo no desde que si eres trabajas en una empresa y recibes nómina o si eres independiente y tienes pues cobras a tus clientes de manera periódica o trabajas por proyectos que a lo mejor son cada seis meses o son indefinidos no entonces en estos casos tener un promedio de más o menos cuánto cuánto crees que vas a estar ganando y e identificarlo entonces también agarrar tus ingresos ya con ingresos perdón de impuestos descontados porque es súper importante ya que y sobre todo en el tema de las personas que somos independientes quitarle ya el iva a quitarle ya los impuestos para que nos quede el ingreso neto con el que realmente podemos contar para hacer gastos no otro punto es analizar realmente en qué gastas día a día y honestamente o sea desde el cafecito desde comida por por aplicaciones todo hasta por ejemplo yo tengo suscripciones de de ampliar mi nube de drive por ejemplo son 49 pesos al mes pero ya es entra dentro dentro de mis gastos periódicos no entonces hacer tu listita honesta y realista ahora también tenemos que contemplar aquellos gastos que son anuales que realmente los vemos hasta que en este caso la mayoría de los gastos los pagamos en enero no pero son muy importantes porque cuando cuando se llegan es un golpe de realidad no entonces estos también nos tenemos que poner dentro dentro de nuestro presupuesto a lo largo del año y la otra es aprender a establecer prioridades que es tu prioridad de gasto no entender por ejemplo que esa suscripción de netflix o alguna alguna de aplicación de streaming no lo necesitas porque a lo mejor solamente ves una película cada dos meses y que hay servicios básicos más importantes de pagar no de o de tener ya el dinero a la mano entonces saber qué es más importante ahora otra parte otro punto primordial es dejar un apartado de nuevo realista pero para el ahorro ahora también esta parte del ahorro es importante el tener claro que existen tres tipos de ahorro desde el ahorro para la vejez el ahorro para emergencias y el ahorro para comprar algo tener algo algún proyecto en un futuro entonces y es muy importante tener en claro para qué vas a ahorrar porque a lo mejor ahorras para alguna emergencia y lo agarras pero para irte de viaje no o viceversa lo mejor estás ahorrando para irte de viaje y te sale una emergencia y ya te ya te estanteaste con tus cuentas entonces tenerlo muy claro otro punto dentro de un presupuesto es establecer periodos en este caso si va a ser un perdón un presupuesto de tres meses de seis meses o de un año conforme a tus metas no y la certeza que tenga sobre tus futuros proyectos por ejemplo si tienes un proyecto personal de irte de viaje sabemos que a veces los viajes suelen ser un poquito más costosos y que pueden tomar más tiempo digamos un año no entonces saca cuenta de cuánto estarías gastando y identifica cuánto te va a costar perdón cuánto vas a tardar para juntar ese dinero entonces ahí tú ya podrías hacer un presupuesto conforme a ese periodo no entonces si dices bueno tardó siete meses en juntar mi dinero para poderme irme de viaje entonces haz un presupuesto de esos siete meses ya completo con todos tus ingresos gastos y demás y el punto final no el menos importante es apégate al plan si haces un presupuesto apégate al plan yo sé que cuesta mucho trabajo sobre todo cuando existen estas situaciones inesperadas que nos hacen gastar más de lo que te de lo que queríamos realmente pero para ello vamos a hacer un apartado donde contemplemos estos gastos inesperados no para que cuando se presente una situación imprevista pues no nos desequilibre nuestras finanzas ahora también se vale que pues en algún mes no alcances a ahorrar digo también somos humanos a veces nos damos nuestros gustitos y no pasa nada simplemente procura el próximo mes pues continuar con el plan y pues listo explicas que podemos plantear presupuestos a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo en este contexto pues de de fiestas de diciembre que empieza año nuevo que le podemos decir a nuestra audiencia si es viable crear un presupuesto por ejemplo para las compras o fiestas de estas últimas semanas de diciembre inicios de enero o bueno que es lo que ven sobre todo también en este periodo no de fin de año que solemos gastar más que en otras fechas cuáles son las recomendaciones que hacen o que nos dicen al respecto que creo que aquí siempre la temporalidad hace que justo se vengan más gastos fuertes pero en muchos casos es la presión social o incluso las expectativas de las fiestas no que pueden llevarte a gastar más de lo necesario pero creo que es importante recordar que la verdadera esencia de estas celebraciones no siempre está vinculada a dar regalos costosos o a estrenar algo antes de realizar una compra es importante que te pregunte si ese artículo servicio lo que estás a punto de adquirir realmente va a contribuir a tu bienestar o si realmente lo necesitas a largo plazo y si entra dentro de tu presupuesto no porque pues también para los regalos en estas épocas en las que llega la guinaldo que hay bonos y todo esto pues a veces llegamos a pensar que es dinero extra pero cuando tienes deudas o cuando tienes otros pagos que hacer pues en realidad no es dinero extra es dinero que puede servir para cubrir eso que ya está ahí no entonces también se vale darte un gustito pero siempre y cuando entre dentro de un presupuesto claro para para evitarte a tener excesos financieros y considerar la posibilidad de que a veces los regalos hechos a mano o experiencias o pasar un momento con alguien es mejor que gastar en un en un presente o en algo material bueno sobre esta igual sobre esta línea les quiero preguntar pues a qué productos o qué servicios tendríamos que darles prioridad en nuestro presupuesto para pues no comprometer nuestros ingresos en específicamente bueno ahora en esta época pero también ya ya ha iniciado el año ya que empiezan estos presupuestos a más a mediano a largo plazo sí de hecho ya lo había comentado en una pregunta anterior que era sobre los gastos anuales no que primero que nada no es porque sean los más importantes para algunos y quizá pero entender que existe la tenencia el predial el seguro del carro el seguro de vida el seguro de gastos médicos entre mil estos normalmente son pagos únicos al año y para este tipo de gastos si recomendamos el cómo va apartando cada mes un año antes en tu presupuesto una cantidad que sea chiquita para que cuando ya se llegue el año el momento de pagar ya no tengas que soltar de golpe todo no y ya pues no tengas apartado de ese pequeño ahorro que esto pasa mucho que cuando uno los contemplamos meses atrás nos llegan aguinaldo y hacemos liquidamos sus gastos y nos quedamos en aguinaldo entonces si es muy importante empezar a tenerlos en puente desde meses antes y sobre todo un otro ejemplo que es como el de la luz no que en vez de esperarte cada dos meses a pagar todo pues ya sabes más o menos cuánto te están cobrando digamos mil pesos al bimestre pues ahorrate quinientos un mes y quinientos el otro ya no vas a sentir tan fuerte el golpe no y ya de esa línea pues nos vamos como a los gastos diarios o mensuales más o menos quisimos irnos como el más importante al menos importante pero ahora sí que cada quien de repetimos tiene sus prioridades y hay que saberlos poner en decidir perdón y la primera pues son las ideas al súper no desde comida cosas de aseo personal de detergente cosas para el hogar etcétera si tienes automóvil pues la gasolina o si no el transporte público internet el agua la luz el gas la renta o pago de tu casa el plan de tu celular o prepago porque estos esos 100 pesos se deben de contemplar medicinas impuestos ale que más pues los ahorros no justo creo que luego estos ahorros los dejamos al final pero pues sí es importante considerarlos ahorro para emergencias ahorro para la vejez el ahorro para comprar algo en un futuro si te quieres ir de viaje si quieres comprarte un carro si estás pensando en adquirir una casa como irle dando a eso también las mensualidades del pago de tu tarjeta de crédito si es que tienes deuda o si no si la estás usando para pagar otros servicios también en caso de tener hijos o perrijos también todos estos gastos no porque pues también tener una mascota implica gastar en las croquetas el veterinario todas esas cosas que al final sí 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 abonan a al presupuesto digo perdón si quitan de tu presupuesto también considerar estos gastos los gastos personales como el gimnasio terapia las clases cursos etcétera que muchos de estas cosas se pueden facturar también entonces puedes tener como un beneficio y lo que sobra ya lo puedes dejar para el ocio no restaurantes cine salidas fiesta comprarte ropa etcétera pero eso que sea al final y no al revés que primero gastas en todo esto y luego ya lo que te sobra lo puedes usar para lo que es esencial no debería de ser al revés y si es muy importante eso que nos comentan porque a veces si no tenemos también este presupuesto pues si llegamos muy apretados no muy justos al final de mes y creo que no se trata de eso pues es llevar una mejor relación con nuestros ingresos y bueno también yo les quiero preguntar miranda y alejandra en bueno no si quiero que me ayuden a hablar más sobre el proyecto que tienen del que son fundadoras de la hora sa para que pues nuestra audiencia las conozca y si tienen más dudas también va a arreglar sus finanzas pues las pueda buscar ahí en redes sociales cómo surge este proyecto pues la verdad es que surgió justo por la necesidad de entender cómo funcionan los impuestos si estamos muy jóvenes entonces no teníamos como ninguna educación bueno yo personalmente no tenía ninguna educación acerca de esto y me tocó empezar a tener que facturar y no tenía idea entonces pues encontré en las redes sociales a miranda ella es contadora entonces pues decidimos empezar este proyecto que se llama la hora sa que es una una plataforma de educación fiscal y también de finanzas en las que en el que impartimos cursos asesorías y contenido educativo gratuito para ayudar a las personas a entender cómo funciona el sat y pues ahorita ya también nos estamos metiendo más al tema financiero porque pues es algo que también nos enseñan no justo a hacer presupuestos el ahorro el afore todas estas cosas que no tienes ni idea y que te así que que te van saliendo conforme vas creciendo no y a veces no existe el contenido en idioma mortal para que lo puedas entender entonces nosotros buscamos eso como llevar la información de una forma amigable y sencilla de entender entonces si tienen si quienes los ven a lo mejor todavía no le entran bien a este tema financiero si les asusta porque no lo entienden en sus redes sociales lo pueden encontrar yo las veo en instagram no la hora sa no sé también hay un blog y en instagram y nos pueden preguntar acerca de cualquier tema de dinero realmente cualquier asesoría resulta ser integral o sea si nos enfocamos en temas de impuestos pero durante el proceso de en el en este caso de asesorías no nos pues es un todo el aprender a hacer un presupuesto el separar los impuestos cómo pagarlos y cómo cobrar entre otras cosas no entonces como dijo ale norma ya ya está a estas alturas ya nos enfocamos también en en hacer posteos también dirigidos a temas financieros pero normalmente en asesorías ya los ya los tocamos entonces pues son bienvenidos a cualquier pregunta y realmente pues hace que también aprendamos entre todos no pues muchas gracias alejandra anzures miranda garcía fundadoras de la oraza por acompañarnos en este programa en defensa del consumidor y ya saben quienes nos ven las pueden seguir en sus redes sociales y pues seguir con más información para que les ayude a tener una mejor relación con sus finanzas muchas gracias 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 monce gracias a ti por invitarnos vamos ahora a escuchar a laura ordaz en la sección consumidores empoderados que nos va a hablar sobre la situación de las escuelas en méxico y la comida chatarra hola soy la verdad investigadora de la campaña mi escuela saludable en el poder del consumidor con la votación de la cámara de senadores se aprobó de forma unánime la reforma de ley general de educación en materia de salud alimentaria en las escuelas y con esto méxico da un paso histórico a favor de la salud de niñas niños y adolescentes ahora lo que se espera es que se emitan los lineamientos finales para la venta de alimentos y bebidos la iniciativa se convierte en ley y establece que en todas las escuelas del país se deberá prohibir en su totalidad la venta de productos no saludables es decir productos con bajo valor nutricional que contengan etiquetado advertencia pero también aquellos que son vendidos a granel además se deberá prohibir la publicidad de los mismos y estas restricciones no solamente aplican al interior de las escuelas sino también en la venta y publicidad que se puede identificar en las inmediaciones del los como sabemos el país atraviesa por una grave problemática de salud pública por las altas prevalencias de sobrepeso y obesidad y las complicaciones que de esto derivó actualmente uno de cada cuatro escolares viven con sobrepeso y obesidad y uno de cada dos desarrollará diabetes a lo largo de su vida los entornos escolares han promovido ambientes obesogénicos en donde niñas niños y adolescentes consumen en promedio durante un día en jornada escolar alrededor de quinientos cincuenta calorías provenientes de productos chatarra bebidas superadas lo que representa un aumento de peso de hasta siete kilogramos por cada año de ciclo escolar tan sólo en los datos recabados en la plataforma mi escuela saludable se ha encontrado que nueve de cada diez escuelas venden productos chatarra bebidas azucaradas e incluso en ochenta por ciento de las escuelas reportadas se ha identificado la venta de requestos además hay una baja un aumento de alimentos saludables como frutas verduras semillas y cereales integrales tan sólo en los estados del sur que cuentan con las condiciones climáticas idóneas para la producción de diversos alimentos se reporta una baja oferta a los mismos dentro de las escuelas alrededor de 20 por ciento venden frutas y verduras sin embargo estados como tabasco campeche quintana rojo y yucatán representan y reportaron una oferta casi nula de los mismos y 10 por ciento de las escuelas son las que ofertan semillas y cereales integrales en lo relacionado a la disponibilidad de agua potable gratuita para consumo de la comunidad escolar se ha encontrado que una de cada dos escuelas cuentan con bebederos o dispensadores de agua es decir que la oferta este líquido vital es casi nula en la mayoría de las escuelas la correcta implementación de lo estipulado en la ley general de educación va a contribuir a dar respuesta a la al preocupante panorama de salud que viven y que se prevé que vivan las adolescencias y las infancias en el país ahora es momento de que la secretaría de educación pública del siguiente paso y emita los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional los cuales deberán ser adecuados efectivos y bajo los principios de progresividad y sostenibilidad libres de conflicto de interés y con garantía de derecho todo acorde a lo propuesto en la reforma de la ley general de los por lo anterior hacemos un atento llamado para que con sus acciones secretaría de educación pública continúe reafirmando que las infancias y las adolescencias en méxico son primeras y en manos a la obra vamos con una serie de consejos que nos comparten desde el poder del consumidor para elaborar nuestro propio presupuesto el primero es registrar nuestros gastos saber en qué gastamos es el primer paso para hacer un presupuesto el segundo es priorizar es decir reducir gastos no significa privarnos de todo lo que nos gusta y vivir 100% restringidos sólo se trata de hacer compras conscientes el tercer consejo es dudar de la publicidad y ser nosotras y nosotros quienes decidamos qué es lo que necesitamos el cuarto es olvidarte de todo lo que puedas prescindir pregúntate cuáles son los gustos que representan algo importante para ti porque eso te puede ayudar a reducir al mínimo tus otros gastos gastos como botanas bebidas o tabaco que pues no son tan necesarios el quinto es una invitación a ser constantes a seguir su presupuesto para obtener mejores resultados y claro no desanimarnos si gastamos un poco más de lo que teníamos planeado ya estamos llegando al final de este programa en defensa del consumidor el último de este 2023 no me quiero ir sin darles las gracias a todas y todos ustedes a quienes comentan quienes comparten nos dejan sus likes y se suscriben en este canal estudio b estamos despidiendo el año pero también les quiero hacer la invitación para seguirnos el próximo martes a las ocho y media que ya será 2024 y nosotros desde sin embargo y desde el poder del consumidor pues ya les preparamos una serie de temas bastante interesantes para ayudarles a ser consumidores consumidoras más informados informadas y que tomen pues mejores decisiones a la hora de adquirir cualquier producto muchas gracias felices fiestas y nos vemos el próximo martes ya lo saben a las ocho y media aquí en defensa del consumidor y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.